La neta esta canción yo no la compuse Pero me hubiera gustado escribirla Ya andan 0.2 de Lopleve Como de costumbre voy de madrugada Y un ligero aliento de un buen bucanas Traigo la camisa toda perfumada A ver que nuevo pretexto ahora me salva No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la pila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirva esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarla un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila mi amor Y así sonan los parras Compa Damián Compa Damián Y mi viejo Carnal Compa Chapi Y Salocita No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la pila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarla un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila, mi amor Duerme tranquila, mi amor Duerme tranquila, chiquito